Y hablando así mismo de la fidelidad de Dios, pues, esos clásicos que a mí me gustan bastante, yo digo Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras, nada puedo ocultar Yo sé, sé que es tu fidelidad Lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz Gracias.